¿Cómo comienza, cómo se vive ya la Semana de la Industria para ustedes, los organizadores? Y bueno, justamente para todos. Bueno, ya estamos en la largada, así que ultimando detalles. Viene todo muy bien, por suerte. Estamos comenzando mañana, ya en la mañana, 8 y media, con un encuentro en la Facultad de Ingeniería, con algunos de ingreso al carrero de Ingeniería Industrial, con los cuales vamos a visitar cuatro pymes de la barría y vamos a hacer un recorrido por el Camino de la Piedra, buscando que los chicos empiecen a conocer cuál va a ser el contexto en el cual van a trabajar y desarrollarse, tanto en su performance como estudiantes, como en su futuro profesional. Y por la tarde ya trabajaremos en el Centro de Convenciones, a partir de 14 horas, con la jornada destinada a pensar cómo generar valor y agregar valor a la producción, a la agroindustria. Esto es producción de origen animal o de origen vegetal. Para eso vamos a contar con interesantes expositores de renombre nacional, que esto está organizado por la Facultad de Ingeniería, y va a ser una jornada donde se invita a todos los actores de la cadena de valor de la producción, esto es desde el campo hasta cualquiera que intervenga, inclusive los que reciclan los residuos de ese proceso productivo. Así que la jornada va a estar enfocada más que nada en lo académico, que siempre es el marco que se le da en uno de los días de la Semana de la Industria. Esa jornada va a seguir, digamos, culmina el jueves con la facultad y inicia el viernes con la Ronda de Negocios. Una ronda que, como todos los años, se va consolidando, no solo a nivel local, sino regional, porque tenemos empresas que van a venir de la región del centro de la provincia, de Buenos Aires Capital, del Gran Buenos Aires, y eso va siendo fuerte a una ronda que inició hace 5 años, que iniciamos con una expectativa moderada, no sabemos dónde íbamos a poder pararnos, y la verdad que año tras año nos viene saliendo o mostrando nuevas alternativas para seguir creciendo en lo que es la ronda, porque es un espacio ideal para vincular empresas tanto locales como empresas, que te decía, que son fuera de la ciudad. Lo que buscamos con la ronda es que no solo piense la gente o el empresario en vender, sino también en trabajar con los proveedores. Ya hace tiempo atrás que el desarrollar proveedores es algo muy importante por una estructura de costos donde hay que trabajar y hay que buscar la eficiencia y hay que buscar de qué manera ser más competitivo. Y una forma justamente es trabajar en los costos, con lo cual hay que darle una doble mirada a lo que es la ronda de negocios y a qué se busca como objetivo de ese evento. Y la tercera jornada, que siempre es el final de la semana, es la cena de la industria, que este año particularmente se ha encargado el parque industrial de llevarla adelante, y nosotros abocarnos más a lo que es la semana, y a trabajar más en atender las necesidades o la problemática que tienen las pymes, que han sido variadas y complejas en un año bastante difícil para el sector. Justamente eso te iba a preguntar, ¿cómo está el ambiente? ¿Cuál es el clima en esta semana? Donde justamente se van a ver mucho las caras de diferentes sectores, ¿cómo se palpa? A ver, el empresario pymes siempre tiene esa cosa de empujar y de pensar que la cosa va a mejorar, la situación obviamente que no es la ideal, no es nada buena. Si querés podemos nombrar y enumerar y hablar de financiamiento, que es inaccesible, de las tasas, de la devaluación, de los costos, pero hoy creo que lo principal y lo que todo el mundo está esperando es tener un poco de certidumbre, cuando vos no sabés qué va a pasar mañana es muy difícil pensar y planificar, y además de esto, no poder producir para poder sostenerse, y más todas las variables que comentaba recién, hacen que se torne muy complejo el día a día de cualquier pyme, particularmente la barría porque son empresas que están preparadas para asistir a grandes empresas, a grandes industrias, y la estructura que tienen es una estructura muy difícil, de sostener, por eso necesita más que nada hoy tener un futuro, un horizonte, una certidumbre de qué va a pasar con la economía de este país, no solamente en la ronda, sino también durante el año se busca la vinculación, es clave para desarrollar la economía local, conocer qué hace el de al lado y ver cómo se puede potenciar la actividad de cada uno.